Hoy hablaremos de la hermosa raza llamada Akita. Este perro es originario del norte de la isla de Honshu en Japón, en la región llamada Akita, de donde obtiene su nombre. Se sabe que esta raza ya estaba establecida en el siglo XVII. Sin embargo, se sabe que esta raza es mucho más antigua, al menos 3,000 años. Se estima que el Akita proviene del Chao Chao y del Kari japonés, con mucha influencia de una raza llamada Tosa Inú, que era el perro de pelea japonés. Originalmente, el Akita se había empleado para cacería, tanto de osos como jabalíes. También como cobrador de patos y otras aves, donde demostró tener una gran utilidad y valentía. Una cualidad muy apreciada en esta raza es que caza en silencio. Más tarde pasó a ser favorito como perro de pelea. Por tres siglos destacó la enorme resistencia que tenían estos perros para pelear. A causa de tales peleas, la raza estuvo muy cerca de ser exterminada, ya que se le cruzaba con el perro Tosa Inú para que fuera más agresivo. Y fue así como se llegó a crear otra raza llamada Nuevo Akita o Shin Akita. Actualmente, existen dos tipos de Akita. El Akita americano y el Akita Inú o Akita japonés. En abril de 1999, la Federación Sinológica Internacional tomó la decisión de dividir la raza en dos, aceptando como Akitas a aquellos ejemplares que cumplen con el estándar japonés y creando una nueva raza denominada Gran Perro Japonés, con un estándar redactado en base al Akita americano. Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña no aceptaron esta división y lo siguieron denominando Akitas. Fue en el 2005 cuando la Federación Sinológica Internacional le otorga el nombre de Akita americano en lugar de Gran Perro Japonés. El Akita americano se debe a que las líneas que gustaron mucho en los Estados Unidos fueron a las mezclas que había de Akita con mastín y ovejero alemán. Estas líneas, en particular una llamada Dewa, dan origen a lo que actualmente se conoce como la Akita americano, que es un perro un poco más grande, más voluminoso, de cara más grande, más fuerte que la Akita japonés. La altura a la cruz de la Akita en los machos es entre 64 y 70 centímetros, en las hembras entre 58 y 64 centímetros. El estándar no especifica un rango de peso para el Akita, pero normalmente estos perros están entre los 35 y los 60 kilogramos. En cuanto a los colores, el Akita puede venir en todas las tonalidades. Esto lo hace fabuloso porque puede haber perros blancos, combinado con gris, con negro, más negros que blanco, combinados con beige, con rojizo, en fin, todos los colores se valen en el Akita y todas las manchas. Es un perro súper elegante. Tienen una seguridad que donde se paran, lo sientes. O sea, tú sientes una seguridad del perro. Por eso los otros animales, desde que lo están viendo venir, ni siquiera se ponen enfrente de él. O sea, no le buscan porque saben la seguridad que tiene el perro. Eso es lo que yo creo que refleja el perro y por eso es tan especial también esta raza. Por ejemplo, en un lugar donde hay muchos perros sueltos, no es muy recomendable porque él no es tan juguetón, se podría llamar así. Si otro perro llega y lo quiere juguetear y brincarle y hacerle y no lo conoce, puede ser que le pongan hasta aquí, pero él se va, prefiere estar con el dueño. Es más tendiente a eso que otras razas. El Akita es un perro que no es una raza muy común de ver aquí en nuestra ciudad. Es un perro muy bonito, estéticamente es precioso. Desgraciadamente para el clima que tenemos en nuestra ciudad, pues es un perro que puede padecer bastante con el clima porque son perros que tienen pelo y entrepelo, o sea, es muy tupido su pelo. Están diseñados para climas fríos, de hecho los utilizan también para jalar trineos y cosas así como también los Alaska, Malamud y los Husky siberianos. Entonces ellos padecen muchísimo en el clima caluroso que tenemos aquí, pero sin embargo son perros hermosos, son perros muy bonitos, muy inteligentes, muy activos y bueno, pues ahora sí que muy bonitos, pero si tienen una Akita, pues yo les recomiendo que tengan aire acondicionado de preferencia. En cuanto al comportamiento, es un perro muy seguro de sí mismo, pero acuérdate que no le gusta socializar con otros perros, por ello debes desde cachorro enseñarlo a tratar de convivir con otros de su especie. Aún así, vivir en la misma casa con otro perro no es para el Akita, a ellos les gusta ser perros únicos y además con un Akita a tu lado no necesitarás nadie más quien te quiera. El Roll Royce de los perros para acabar pronto, tiene todo lo que para mí como criador a mí me gusta, que es temperamento, no son encimosos, son perros que no ladran, cuando los oyes ladrar, ladran porque algo está pasando, pero si no, nunca los oyes. Son perros muy tranquilos, sedentarios, pueden ser para interior de hogar, pueden ser para exterior, son animales muy equilibrados, ya ahorita en estos tiempos, porque antes había problemas con eso del carácter, pero es como en todo, la calidad habla mucho de las razas, si son perros cruzados, malamente cruzados, no hacen bien las cruzas, no hacen bien las cosas, tiendes a sacar perros muy mal de temperamento, pero cuando hacen las cosas como deben de ser, son perros lógicamente mucho más caros, pero va garantizado el temperamento. Son excelentes cuidadores, para tener en una casa y cuidar nuestra casa, cuidar a nuestra familia, son excelentes, con la familia son muy buenos perros, o sea, nunca he visto un perro Akita, que sea bravo con sus dueños, puede tender a ser bravo a lo mejor con extraños, pero sí son de carácter fuerte, vamos a lo mejor a comparar el carácter, parecido al de un Rottweiler, más o menos. El Akita es un perro confiable y receptivo, pero cuidado, no es un perro necesariamente dócil y obediente, pero sí muy apegado al amo, es un perro de carácter fuerte, independiente, con gran coraje, por lo que requiere adiestramiento desde cachorro, debido a que es un perro fuerte e independiente, es preferible entrenar a la Akita con métodos siempre positivos. Bueno, lo que es el adiestramiento para el Akita, realmente mucha gente les llama que son perros testarudos, y no es cierto, lo que pasa es que estamos acostumbrados a entrenar un perro donde las cosas sean repetitivas, ve por esto, tráemelo, ve por esto, tráemelo, ve por esto, tráemelo, entonces, como comento, el temperamento de la Akita es muy parecido al de nosotros, o sea, vamos a ir por la pelota una vez, dos veces, jugando con un amigo, lo que quieras, pero ya que nos traigan, dale y dale y dale, y ve por ella y otra vez y otra vez, no lo vamos a hacer, tampoco lo va a hacer el Akita, lo va a hacer una vez, porque lo hace bien, dos, y párale, si lo quieres caminar, no vas a tener problemas, sentar, echar, o sea, cosas normales, tranquilas, no hay problema, el problema está en de querer hacer que haga cosas de más, por nada más, entonces, no es un perro tonto, sino simplemente, da lo que tiene que dar y se acabó. ¡No! ¡No!